Padre Dios, bendición, Señor. Que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con ustedes, sí. Y que San Miguel siga regalando abundantes gracias sobre cada uno de ustedes. En un momento de silencio le pidamos perdón a Dios. Digamos todos. Amén. Dios Padre Todopoderoso, que en misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y lo chefe de la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.